Existen innumerables leyendas hollywoodenses, algunas excéntricas, otras incluso absurdas, sin embargo ninguna tan famosa y antigua como la del mago de Oz, pero hoy no les hablaré de la leyenda en sí, sino de una confusión que existe alrededor de esta, una confusión que ha provocado muchos debates y que ha hecho crecer cada vez más este misterio, quise hacer este video porque me di cuenta de tal confusión, ya que noté que es un tema que no ha sido aclarado, al menos no en Youtube, nunca he visto un video donde se aclare este asunto, así que decidí hacerlo hoy. Gracias por ver el video. Comenzaré contando brevemente la historia, se dice que durante el rodaje de la película El mago de Oz, específicamente en la escena donde Dorothy, el león, el espantapájaros y el hombre de hojalata avanzan cantando por el camino amarillo en busca del mago de Oz, al fondo se puede ver algo muy extraño, más específicamente una persona ahorcada, colgada de uno de los árboles, se dice que esta persona es uno de los extras de la película, un enano que según algunas personas, por problemas de alcoholismo o problemas amorosos, problemas de dinero, las versiones son muchas, decidió colgarse nada más y nada menos que de uno de los árboles del set. Pero como es que esta escena llegó a la pantalla grande? Que no hay una postproducción? ¿Que nadie se percató del incidente? Por supuesto que si, según las versiones más antiguas de esta leyenda, en aquel tiempo el presupuesto para las películas era demasiado bajo, por lo que a pesar de que los productores, camarógrafos e incluso los actores se percataron del suceso después del rodaje de la escena al encontrar el cadáver de la persona y por supuesto revisar la cinta, decidieron dejar la escena esperando que nadie lo notara, esto debido a que era imposible rodar de nuevo a la escena, debido al costo que esta tendría, e incluso podría terminar con la cancelación del proyecto, sin más, esto pasó a la historia como una de las leyendas más importantes del cine hollywoodense, sin embargo hay una confusión muy grande, y es lo que trataré de aclarar hoy, existen muchos videos en internet sobre este suceso, sin embargo la mayoría son erróneos, la primera vez que vi este caso, fue en un programa de televisión, sin embargo no logré ver nada extraño, y es que en la escena que ellos presentaron como prueba, no se veía absolutamente nada, solo una extraña mancha en el fondo, posteriormente me dediqué a buscar en internet, encontré videos de otros programas de televisión donde presentaban el mismo caso, con el mismo resultado, un video donde no se vea absolutamente nada, después encontré muchas explicaciones, explicaciones de gente que decía que lo que se veía era al fondo no era nada más que un pájaro, un pájaro que era parte de la escenografía, a continuación les mostraré el video de la escena, la supuesta prueba de esta teoría, muchos dicen que se trata de un enano colgado de un árbol, otros que es un simple pájaro del set, ustedes juzguen. como pueden ver no es muy claro, y como dije, muchos dicen que se trata simplemente de un pájaro, y tienen razón, en esta escena lo único que se ve es un ave de fondo, un ave borrosa por la baja calidad del video, sin embargo no es nada más que eso, al descubrir esto, simplemente dejé el caso en el olvido, sin embargo después me encontré con algo que me dejó bastante impactado, y es que el video que les acabo de mostrar no es el video original, lo que ustedes acaban de ver es simplemente la edición en blu ray, la edición editada de la película, solamente que en una calidad muy baja, a continuación les mostraré la misma escena extraída del blu ray de la película, aquí se ve claramente que es un ave, una simple ave lo que está en el fondo. como pueden ver, se trata simplemente de una confusión, el video que se presentaba como prueba de este supuesto hecho, no era más que la escena del blu ray, solamente que en una calidad muy baja, efectivamente se trata de un ave, sin embargo, como les dije ese no es el video original, el video original, que tuve oportunidad de encontrar en un canal de youtube, es bastante distinto a esto que acabamos de ver, al percatarme de eso, al ver el video original, me di cuenta de porque existía tanta confusión, porque algunas personas decían ver un pájaro, y otras personas decían ver claramente a un enano colgado de un árbol, incluso llegué a ver discusiones muy largas, discusiones de horas acerca de esto, entre personas que aseguraban que se trataba de un enano, y otras que no entendían como podían ver algo así cuando claramente se trataba de un ave, lo que esas personas no sabían, lo que la mayoría de la gente no sabe, es que se trata de dos videos distintos, a continuación les muestro el video original, que es bastante claro, y bastante impactante. Ahora lo veremos con un zoom del 200%, ahora con un zoom de 300% y bajando la velocidad del video. Ahora con un zoom de 300% y bajando la velocidad del video. Ahora con un zoom de 100% y bajando la velocidad del video. Impactante, ¿no? Así es, no podría asegurar que se trata realmente de un enano colgado de un árbol. No puedo asegurar que realmente alguien perdió la vida en el set del Mago de Oz, de lo que sí estoy seguro, es de que eso no es un pájaro. El pájaro que se ve en la edición Blu-ray, obviamente es una edición, algo que está sobrepuesto en la escenografía de la película. Obviamente en el momento en que fue restaurada para su edición en Blu-ray. Sin dudas, es un misterio que seguirá dando mucho de qué hablar. Sin embargo, de ahora en adelante, espero que quienes hablen del tema, muestren el video original y eviten este tipo de confusiones. Soy Emanuel, esto fue el Vórtice del Terror, hasta la próxima. Gracias por ver el video.